Antes de nada, como yo lo que valoro más que nada en la política es la acción, quiero decirte que la acción se califica de audaz o de temeraria según que forme parte la acción dentro del contexto que está definido por el valor político de la prudencia. La prudencia es la que va a distinguir entre lo que es audacia y lo que es temeridad. La prudencia, porque dentro de las virtudes teologales, con lo cual yo soy ateo, pero sin embargo hay una tradición de pensamiento moral en las doctrinas de la Iglesia que no se puede rechazar porque están basadas en el derecho natural, en la ley natural, en la moral natural. Pues bien, dentro de esos valores, la prudencia siempre se ha considerado como la síntesis de todas las demás virtudes, hasta el punto de que para ser prudente tiene que ser fuerte, templado y audaz, que son las virtudes clásicas, definidas en la moral de todos los tiempos, católica y no católica. En cambio, la temeridad queda fuera de la audacia, porque la temeridad implica el desconocimiento de todos los factores en los que un hombre de acción audaz ha de enfrentarse. La temeridad es desconocer los riesgos a los que va a asumir. Y la audacia implica valentía y moderación y templanza para afrontar las situaciones más difíciles que puedas encontrarte siempre que conozcas los riesgos y el modo de resolverlos. Eso es audacia, hasta tal punto que una de las figuras más respetadas en la Revolución Francesa, que es Danton, a pesar de que no tiene ningún bagaje intelectual, sin embargo, después del triunfo de la sublevación antimonárquica de agosto, del 10 de agosto, dijo la frase que todo el mundo repite, que lo digo en francés pero es muy fácil entenderlo, audaz, audacia, dijo audaz, audaz, et toujours, y siempre et toujours de la audaz. Porque la audacia en la filosofía política tiene un valor enorme, no en la guerra, en la guerra por supuesto, pero ya en el propio Klausewitz que al analizar la guerra, con un espíritu científico, dice que la generalidad de la guerra no es ganar una batalla, sino perseguir al enemigo hasta exterminarlo, eso es audaz. Y sería temerario ganar una guerra y dejar al enemigo intacto. Ahí tienes un ejemplo, de cómo la temeridad implicaría que has ganado una guerra, no explotas la guerra, y ese enemigo que dejas intacto te va a destrozar luego el año que viene, ahora los tres meses, pues eso es temeridad. Y te digo, una temeridad por no perseguir al enemigo, no exterminarlo. Bueno, pues la prudencia política exige la audacia y excluye la temeridad.